Hola, de vuelta por acá y les quiero contar que hoy me van a acompañar a organizar mi habitación La verdad es que va a ser como un aseo general, por decirlo así Uy, espero que sí y que lo logre, ¿no? Porque siempre es como complejo hacer aseo general Entonces lo que voy a hacer es sacar ropa del closet, limpiar todo Y yo por lo general limpio con el tapabocas Como tengo mis mascóticas, pues los pelitos me molestan bastante Y también como el polvo, entonces pues nada, compañeros Les cuento que estoy viendo esta serie ya desde hace bastante tiempo Que es Amas de casas esperadas y me ha gustado y no me he saltado de episodios, por decirlo así Mira un pelo allá Cabe aclarar que yo no me veo las series en inglés porque no entiendo Entonces como estoy haciendo varias cositas, pues lo que hago es como escuchar dobladas No es la mejor forma, pero es lo que hago, la verdad No sé por dónde iniciar, no puedo decir que tengo la habitación desorganizada Porque si está organizada, lo que pasa es que tengo que reorganizar todo muy bien Voy a sacar toda la ropa de acá y la voy a poner sobre la cama Me da mucha risa que intenté grabar y pues no lo hice bien Entonces lo siento por eso y también porque me está cambiando un poquito la voz Así que les quería contar que lo primero que hice fue obviamente sacar toda la ropa Para limpiar lo que eran las cajitas organizadoras Y pues ya lo del perchero Eso tenía un pocolón de ropa ahí Y sacar lo que no estaba usando Lo que realmente pues ya no necesitaba Entonces eso me ayudó bastante también a darme cuenta que ropa debería usar más Y a plantearme más metas para este año Voy a limpiar la pared mientras estoy viendo la película desde mi cielo Les voy a contar de algo que a mí me parece práctico Y pues que no es Bueno, no sé El caso es que yo uso esto para barrer porque me ayuda a retirar más que todo el polvo Con más precisión Y los pelos Entonces la verdad me funcionó bastante para limpiar cualquier cosa O sea, literal cualquier cosa y retirar los pelos 10 días Y no he encontrado la escoba esa que es como de goma Pero es que da igual Tiene como cerdas entonces siento que se pegan en los pelos Mientras que con este no Entonces sí como que literal hago esto Miren, y ya saca los pelitos y los hace como en forma de linecita Ustedes dirán, esta china usa eso en todo lado Pero la verdad es que me ha funcionado Y siento que las cosas quedan muy limpias Esta repisa hace tiempo no la limpiaba Y es que ahí dejo pues reguero O sea, como las joyitas y todo eso Pero digo como que Ay, encuentro una nijil Lo dejo por ahí Luego no lo vuelvo a ver Y me di cuenta que también es más fácil retirar Digamos el mugre y todo eso Con los guantes Y ya después como que voy limpiando No sé Se me hizo como un poquito más profundo Y coloqué todas las camaritas que tenía Para aclarar Normalmente cuando yo saco ropa de mi closet Pues nunca he intentado venderla, ¿vale? Entonces creo mucho en el intercambio de ropas Yo lo que hago es sacar varias prendas de mi ropa Que si funcionan como para hombre Como para mujer Y a cambio a mi familia Por cada prenda les pido Tres prendas que no estén usando Luego esas prendas Como ya recibo mucha ropa Ya lo que hago es regalarla A familia y amigos Pero toda la ropa está en buen estado Y esto lo hago casi cada año O cada mitad de año Bueno, aquí ya iba iniciando el segundo día Y les quiero contar Que todo lo que ustedes ven ahí en el suelo No está desorganizado Ya todo está como más organizado Por decirlo así La verdad no es que suela sacar mucha ropa Y ya es una de las actividades Que más disfruto hacer Porque empiezo a ver Cómo también usan la ropa Y eso me gusta A comparación de que pues esté en el closet No les voy a decir que organizar Es de mis actividades favoritas Pero la verdad disfruto Como tener todo arreglado Y saber qué es lo que tengo Y cómo lo tengo En qué estado Por eso ahí también me ven Como que estoy organizando Pero a la vez estoy limpiando las prendas Lo que les digo Pueden estar limpias Pero uno nunca sabe Yo soy de qué Me mido la ropa Y la voy dejando por ahí Y pues cae preciso Donde hay pelitos de mis mascotas Entonces pues sí Es algo que pasa No es algo que me haga considerar Tener mascotas ¿Saben? Porque pues sí me lo han dicho Y todo eso Pero la verdad es que yo amo Esos pelitos Simplemente los limpio Porque ya me causa rinites Pero la verdad es que me fascina Como queda todo organizado Y pues intento mantenerlo así Porque ya saben Puede durar organizado Un día nada más Vean ya quién llegó Perro que más bota pelo En esta casa Con su amigo el gato No Toby Todavía está que se lleva Este adorno Para romperlo Sin duda tengo libretas Ya obviamente no he vuelto A comprar más Pero tenía que revisar Todas las que ya tenía Si realmente las estaba usando Y reciclar pues obviamente Ese papel que estaba por ahí Y regalarme las libretas Entonces eso lo planteé Para hacerlo así También que libretas podía guardar Y pues reusarlas Para no sé Escribir cualquier cosa Buenas Les quería contar Que ya organizé todo Ya organizé todo Y estoy contenta Ahorita en este momento Estoy terminando De grabar Están grabando unos reels Que la verdad Mi objetivo Es subir uno diario Entonces estoy muy juiciosa Y ya organizé todo Miren Ay no Me tiene muy feliz Porque en serio Que se siente O sea yo siento que Cuando hay orden Se siente Se huele Se percibe Se palpa También tan bonito Que quedó A mí me encanta Esta parte Como quedó organizada Saqué muchísima ropa También organizé Por acá Ya les voy a hacer Un tour Si quieren un room tour Me da bien Pero la verdad Si me tiene emocionada eso Estaba como les decía Terminando de grabar Y quería terminar Este video Reparando cosas Pero siento que no me da El tiempo Porque también Me toca hacer muchos cambios Por ejemplo En esta parte De la persiana Me toca cambiar Las persianas Este año Como que eso No lo voy a hacer ahorita Necesito comprar Varias cositas Para la habitación Entonces Pues más adelante Espero poder Tener como ya Más libertad financiera Para comprar Todo lo que quiero Para la habitación Para la casa Para recorrer También toda la casa Así Al cuarto De mis papás Y cosas así Entonces pues nada La verdad Gracias por estar acá Y vamos a hacer El último tour De cómo quedó Miren esta pared Quedó limpiecita Lo único es que Cuando pasa Un trapo mojado Obviamente la tiza Se vuelve así Pasé varias veces Y no quedó así Aún así Y ya Mi closet quedó Súper limpio O sea Libre de cualquier pelo La ropa Todo Acá dejé Los gorritos Las gorras El espejo El espejo También quedó Súper limpio Esta repisa Que quería limpiarla Esta parte Que es donde yo Tengo las cosas De las cámaras Y todo eso También quedó Libre de pelos Mi escritorio Quedó muy muy limpio Miren el alcohol Por acá La longboard Ya está grande Entonces por acá Tengo mi trípode Y el aro de luz La cámara quedó Impecable Libre también De pelos Y todo La verdad Es que estoy emocionada Porque voy a estar Haciendo una serie De videos De cositas Que quiero lograr En este año Entonces este Como es el inicio Obviamente quería organizar Junto a ustedes Les quiero contar Que tengo estas botas Y las quiero regalar A alguien Que las vaya a usar No que las vaya a vender Y que calce Cuarenta O cuarenta y dos Miren Las usé una vez Pero Chao Y nos vemos En un próximo video Chao